Que levante la mano arriba a todos los que le roban el wifi al vecino Salimos en caravana, fin de semana, con to' los palos, con to' la lana Humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido, con to' los pibes cayendo en los pasillos Dejamos al barrio, prendido, no me la contes que primero tan lo mío Salimos en caravana, fin de semana, con to' los palos, con to' la lana Humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido, con to' los pibes cayendo en los pasillos Dejamos al barrio, prendido, no me la contes que los pibes están activos ¡Cumbia! Ahora dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, 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 duro Vamos por la ventana, quieta, 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 quieta Amigas que me tiran por el Instagram No enviagacemos un lugar Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito, ninguna plana Dejamos el barrio, en río Con todos los pibes, cabiendo los pasillos Dejamos el barrio, en río No me la contes que primero está lo mío Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito, ninguna plana Dejamos el barrio, prendido Con todos los pibes, cabiendo los pasillos Dejamos el barrio, prendido No me la contes que primero está lo mío Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito, ninguna plana Dejamos el barrio, prendido Con todos los pibes, cabiendo los pasillos Dejamos el barrio, prendido No me la contes que los pibes están activos Culito La palma, el luna, que le cabe la joda La palma, la puta, que le cabe la joda Y si te cabe, reviola Y si te cabe, reviola Estoy cerca de mi casa, vive una piba que por cinco mangos te chupa la finca Yo la conozco desde el principio y finca Porque son difíciles y no logran sus pitas Y ya me vi a descansar de mi puntero por eso cuando voy a comprar un brazo la vi Y ya me dices que tú, invítame a fumar que ser rico Yo cazote por lo que te encuentro pero te he visitado, todo esto es cierto Todo tiene fierro, la chula tiene fierro, tú se estiras sin preguntar primero Y es que cuando balas con mi bicicleta voy a casa de mi puntero a buscar mi firma Que tiene ese brazo rico que cuando lo fumo queda bien chino Y cuando salgo aquí despierto porque esos putos siempre se están escondiendo Y yo los de azules me persiguen porque tengo marihuana y yo los mando a Yo los pierdo en un camino de tierra, la gracia no me alcanza, esta es la mierda Y cuando salgan y me empiecen a correr pero no van a cerrar, pero que se que hacer Yo voy a dejar de pedalear hasta que salgan por atrás de la calle y de el party food Avisar por voluntario porque se caí para el comisario, ahora si me conoce no me va a parar Saben que no ando en nada y lejan saben que solo vengo de comprar mi firma para asistarme bajo el sol y fumarme una vela Dos velas, dos velas, dos velas, dos velas Mis amas son las palabras porque pierdo los tengo pero la chuta quiere hallar mi hielo Me empiecen a mí porque no tienen fuego, el tiro te hace con eso que juega de cero Yo los espero que vengan cuando quieran, aspirando a la cinta y fumando una vela Es que es la casa de mi casa, vive una viva que por cinco mangos te chupa la pinga Yo la conozco desde muy títica, por eso no es muy curioso y no tocar sus citas Y ella sí, a tu casa no es mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la viú Ella mi dulce y tú, invítame a fumar que es el rico No te asustes por lo que te encuentro pero es mi pesita Yo todo esto es cierto, todo tiene fierro, la chuta tiene miedo Entonces dirás, sin preguntar primero Y es que cuando paras con mi bicicleta voy al carro de mi puntero a buscar mi firma Que tiene ese paso rico que cuando lo fumo veo el mundo de Japón Y cuando salgo sin descenso, porque esos putos siempre se están escondiendo Los azules me persiguen porque estamos más iguales yo los mando Yo los dedo en un camino de tierra, la noche no me alcanza Es tanta mierda Y cuando salgan y me empiecen a corrar pero no van a agarrarme porque sé qué hacer Yo voy a dejar de petar y ahora hasta que salga por atrás de la calle y el marito A lanzar por voluntario porque dicen que ahí para el comisario ese me conoce, no me va a parar Sabe que no ando en nada y le cae sabe que solo vengo de comprar mi firma para sentarme bajo el sol y fumarme una vela Dama gratis va a tocar, las chicas a menear moviendo el culito Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano 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 ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan a ir? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan a ir? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan a ir? Dale mamita, pónete a meñar, no seas careta, déjate llevar Que estamos todos re locos, no te dejamos de mirar No te me pongas en nada y meñámelas por la Te compro un par de tragos, seguí meñándomela No te hagas la boluda, te gusta que te miren, dale bailar No me pidas otros tragos, que no tengo un mango más Ya te hacen la rondita Dale zorrita, móvemela ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan a ir? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan a ir? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan a ir? ¿Ladrón que roba a ladrón? 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 Dale mamita, ponete a meñar No seas careta, deja de llevar Que estamos todos re locos No te dejamos de mirar No te me pongas en nada Y meñame la folia Te compro un par de tragos Seguí meñándomelo No te hagas la boluda Si gusta que te miren, dale bailar No me pidas otros tragos Que no tengo mango Ya te hacen la rondita Por eso me dicen que soy un soñador Me dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estos yo no tengo seguro cualquiera A pesar de mi vida, que existe afuera De esa mujer voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Yo era para hacerte enamorar Era solo para lograr Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión De una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Tú son tuya, con su gradeza Vas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Solo me llamo en tu corazón Solo me llamo en tu corazón Mi hueso de nuevo Me pide ayuda Que sabe la de salvar Solo me llamo en tu corazón Mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar ¡Un, dos, diez, va! ¡Un, dos, diez, va! No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión De una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Tu sonido y acostumbré Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Solo me llamo en tu corazón Mi hueso de nuevo Me pide ayuda Que sabe la de salvar Solo me llamo en tu corazón Mi amor Me pide ya por favor Quizás un día sola Yo la vuelva a buscar ¡Un, dos, diez, va! Que no pasó, que sucedió Todo cambió Entre los dos Sé que yo me equivoqué De nuevo Sé que tal vez ya no va más Sé que tú no volverás Sin embargo no voy a cambiar Si la verdad Si la verdad Yo te diré igual Si no te importa Si tanto tú es mal Quiero saber lo que es tu señor Si la verdad Yo te diré igual Si no te importa Si tanto tú es mal Quiero saber lo que es tu señor Ahora que yo te busco Ahora que yo te busco Y tú no estás Hoy me recalcí Hoy me recalcí Y tú no estás Hoy me recalcí Alor de ella Música Que no pasó, que sucedió, todo cambió, entre los dos, dice que yo me equivoqué de nuevo Dice que te ves, ya no amas, dice que tú no volverás, sin embargo no voy a cambiar Si la verdad, yo te da igual, si no te importa, si tanto tu mal, quiero saber lo que sucedió Si la verdad, yo te da igual, si no te importa, si tanto tu mal, quiero saber lo que sucedió Música Quiero que te muevas, quiero que lo bailes, quiero que lo muevas con las manos en el aire Música El polaco Pero tú, mi amor, perdóname si te dediqué esta canción Música Fueron momentos tan lejos en mi vida, que nunca imaginé verme sufrir Música Dice que alejas, que me voy de tu vida, y como crees que me siento hoy sin ti Música 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 Con sol en las estrellas, que no habrás que ir como yo Que te haga sentir como yo, que se ve al cielo como yo Que te fuiste si no te falle Siempre te di mi amor sincero, para perderte así Que te fuiste si no te engañe Tu me abandonaste con mentiras que inventaron de mi Uh, mi amor, perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida, que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida, y como crees que me siento hoy sin ti Que te fuiste si no te falle Siempre te di mi amor sincero, para perderte así Que te fuiste si no te engañe Me abandonaste con mentiras que inventaron de mi vida Y ojalá después es otro, que te quiera más que yo Que te vese mejor que yo, que era el amor mejor que yo Aguento el sol en las estrellas, que no habrás que ir como yo Que te haga sentir como yo, que se ve al cielo como yo Que te fuiste si no te falle Siempre te di mi amor sincero, para perderte así Que te fuiste si no te engañe Que me abandonaste con mentiras que inventaron de mi Retromis Retromis El primo Y cuero Su vida Y recuerda que estés a mi lado La dimos Tienes que tu enamor Y qué por más que me llame puedo ser hermano Sé que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fue así la has olvidado Oh Mari, oh Mari, Mari, Mari Oh Mari, oh Mari, como olvidarme hoy de ti Oh Mari, oh Mari, oh Mari Si te hice mía y yo fui feliz Oh Mari, oh Mari ¿Qué que tienes otro a tu lado? Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fue así la has olvidado Oh Mari, oh Mari, Mari, Mari Oh, sé que sabor Yo no sé quién pierde más ¿A quién a esta despedida? Mi camino es de su vida Pero el tuyo es de mi vida Se ve a alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas y cosas Y unas rosas te mató Y yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Y yo no te hacía feliz Y te hace adiós Y yo no te hacía feliz Y te hace adiós Pero no te vas a arrepentir Cuando veas que no hay nada Y su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad Con un gran dinero Con un amor sincero Con un gran dinero Yo no sé quién tiene más, a quién a esta despedida Mi camino es de tu vida, pero el tuyo es atrás Se ve alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo dos rosas, y unas rosas, te mandó Y yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos Y yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Pero no te vas a arrepentir, cuando veas que era nada Y su riqueza comparada, con lo que a ti te di De los que no felicidad, no te compras con dinero Y su amor sincero, sin que viví En soledad Amor es como nuestro, que no hay amor y poco Me sé lo que hay en que ella, sin oírme, señor Sota la luna rosa, no es cosa de todos Y no interesan ya los sentimientos Como los únicos nos van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es como el otro, cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y nadie se promete más allá del tiempo Usaban las mujeres y hablan las canciones Como Romeo y Julieta Amar es como el otro, cada vez hay menos Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Y se lo cumpla No debe morir jamás Como los únicos hermosos Desapareciendo 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 Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso Y estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás La vida No Wright No 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 Procuro olvidar Insistiendo la ruta de un pajarito Puedo alejarme De esos lugares donde nos quisimos Reto en amores Sin ganas ni fuerzas porque si te olvido Llega la noche y de nuevo compren lo que te necesito Puedo olvidarte Siendo en el día mil cosas distintas Puedo olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Puedo cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Trabajas la casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras bien Porque siguieras bien Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siendo la ruta de un pajarito Puedo alejarme De esos lugares donde nos quisimos Reto en amores Sin ganas ni fuerzas porque si te olvido Llega la noche y de nuevo compren lo que te necesito Puedo olvidarte Puedo olvidarte Siendo en el día mil cosas distintas Puedo olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Puedo cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Trabajas la casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras bien Porque siguieras bien Conmigo Y a la noche Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Todas las manitos arriba Quiero que te muevas Todas las manitos arriba Quiero que lo bailes Todas las manitos arriba Quiero que lo muevas con las manos en el aire Este es el que me llevó la vida Mi alma entera Y se ha clavado con mis brazos El dolor con esta angustia y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer Que en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me viene Una loca que no sea No golpea que ahí está Pero lo siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que soy sensa Con un trago de miel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que ya no pasó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitar Con el sonido de su voz 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 Usted se me llevó la vida, mi alma entera Y se ha clavado con mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe, usted se me llevó la vida Y aquí me tiene, una loca que no sea, no golpea que ahí está pero lo siente Usted, ya sabe lo importante que fue, ya sabe que se senta con un trago de miel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe, lo que es el amor, el miedo que causa, la desolación Usted no sabe, que ya no causó, como ha destrozado a este corazón Que tan solo va a evitar, con el sonido de su voz, con el sonido de su voz De locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero super más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño, dime dónde está el cariño que te supe dar Si en tu vida pibujete más, me traicionaste a sangre fría No hay nada que habrá entre nosotros, ya todo terminó, amor te digo adiós A mi nombre te debemos seguir, te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Aquí sentí mi vida, no perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor fingí al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir, sé engañar, insisto Vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelve a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puedes saber que tú y yo Como el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Ay, tengo jodido el corazón Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y queda en un casi Es que el calor de verano Me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte, baby, no es fácil Ya lo he intentado y queda en un casi Es que el calor de verano Me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Vuelve a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Ya llega el verano Me recuerdo muy bien Este brasiadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo puedo olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelve a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Ey, uh, 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 uh Gracias. 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 Gracias.